después de la otra como cara una minita no está difícil está difícil es difícil edificada es una que son caras rotas ni de una como como hacemos a ver tutorial primero sí o sí tiene que tener un vaso con bebida sí o sí tenía que tener un vaso para ir a una minita para encarar una minita o si a encarar o hablarle acercarte la acercarte digamos sí o sí tiene que tener un vaso con una bebida alcohólica no me venga con agua ni con agua que con agua voy al baño y saco de ahí corta si o si a la mina tiene que ir con un vaso un vaso una botella y te pone al lado y te empezó a bailar no sé qué yo creo porque lo he hecho de la cerca la mina está bueno el tema no ahí va bailando que ve que enfoque el vaso voy tiene por la mina si la mina está de este lado si la mina está acá botín con el vaso con esta mano que la mina está acá y el vaso acá corte que vea que tienen que tener bebida en tener que tener plata en el boliche adentro el boliche la mina lo que buscan el tipo con plata para que para que le paguen la bebida y nosotros si tenemos plata ese momento vamos a aprovechar eso pero hasta ahí no nos vamos a estar sin colocar una minita porque ni en pedo para eso no solamente con la vida que nosotros vayamos a tomar no compramos una botella un par de vasos y salimos con eso pero de ahí nosotros tomamos no es que voy a comprar a mí si toma le compra un champagne así un champagne hacia la mitad de tomar nada toma de mi mismo vaso corta llegará y si también estamos acá ponen la mitad acá con el vaso acá tú baila al lado de la minita y ahí está ahí le casé conectado con la mirada de youtube mira la mira así de conexión de mirada la seco ni se mira y capa que la mitad te mira si yo no te mira ese es un punto negativo pero no importa todavía chance de chance con el vaso acá si no tengo un vaso esto es agua pero bueno ahí tú baila que está bueno el tema no porque le tenés que gritar adentro boliche viste está bueno el tema no y baila si está bueno el tema a mí me gusta ponerle te dice eso si no sé que pum si a mí me gusta el cantante está pegadísimo el cantante la gente te dice ahí lo importante es no ir solo si tenés que ir solo si vos querés acercarte una minita y te la querés querés algo más que solamente bailar tenés que ir solo que va a ir con un amigo te presento a mi amigo y se no es así ahí bailando está bueno el tema si el cantante está pegado y la minita te decía a vos te parece que está pegado te dice la minita si hay alto cantante hace calor no le tirá hace calor un poco si tengo calor no sé qué querés un poco querés un trago fernet que te dice la minita fernet fernet que era un poquito yo tengo miedo tomá servite y ahí la minita que se yo está bueno está bueno viste también frío también frío si está bueno está bueno y si soy bien cararrota le decí si está bueno como vos preciosa pero es demasiado virgo eso es de un viejo de 80 años pero bueno yo no sé quién yo te la tiro yo te tiro la data después te fijas y si lo no sirve pero yo te la tiro está bueno está buena la vida si está bueno sé que si como vos preciosa o como vos bonita no sé escucha entonces agarra entendés ya la minita tiene la zona ya la ya tiene el vaso la minita ya está ya sabe que tiene que dar porque no se lo va a dejar está lleno atacada el vaso es un vaso así está lleno atacada no se lo tiene que dejar ni a palo ni en pedo para gastar plata al pedo no mira si se va ni a palo se lleva el vaso no para gastar no ni a palo bueno y ahí empezamos a bailar no sé qué empezaba a bailar empezaba a bailar cuando te da el vaso de vuelta cuando te da el vaso de vuelta instantáneamente depende de la canción pero igual no importa agarré la mano y hacer así vos con él vas acá y empezaba a bailar así tú 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 y para él si la mitad de la vuelta ya está listo ya está yo la que hago escucha me yo la que hago es que si ya te entro en confianza en la minita primero escándome bien la mitad ser educado y cargarle bien no va a llegar que anda amiga vamos a bailar y tienen cara de una entender porque por ahí no bueno y ahí estamos bailando ese que y ahí pum y habla bien no no hables tan barrio bueno eso sí habla educadamente amigas que onda vamos a bailar entendés bueno no no eso sí es obvio eso es obvio eso es obvio que anda turra qué onda vamos a tirar unos pasos está bueno el vino termidor viste me lo trae me lo pasé porque los de seguridad no lo encontraron en la campera me armé en el baño este vino con pomelo era re negra el chaval entonces ahora ya está ya la tenés ya cuando la mina te agarra el vaso ya está ahí ya está porque la mina como que le interesaba si no te dice que no si no te dice que no cuando dice que le quieres convidar y te dice que no hay ya tirate un poco para atrás quiere seguir insistiendo así pero como que ahí ya como que la mitad en quien sabe nada si te agarras o tomaron no sé que un ahí donde tienes que entrar en acción escucharme para hacerla sencilla para hacerla rápida de 15 minutos porque hoy si no la mina va a empezar va a pensar va a pensar que uso un dormilón son página entender son página y no no queremos eso no queremos ya no queremos luego lo que te hace ya te acercaste pum ya le ha tomado un trago no sé qué es pasar un par de palabras por ahí se acaban de risa le preguntar el nombre o por ahí no es necesario preguntar el nombre pero si querés para ya cuando empezaste a hablar le haces preguntas como trae el comune como te llama si quieres cuánto año tenés pero no o si sos de acá si venís de otro lado como para entrar en confianza entonces ya va a dependen vos como así para chaparla como hacer para darle un beso darle un beso y fácil amigo fácil cuando te volvió el vaso no sé qué de ahí que están bailando en una la ses corta le da una vuelta le da una vuelta y ves qué onda y si bailando por él la mitad te da una vuelta si la mitad de una vuelta joya si no lo pasa nada seguir bailando después le das otra vuelta hay lástima que tenés el mano el vaso en la mano si no no pasa nada igual pero como que es la raza de la cintura que las mujeres le encanta que la cintura con el brazo así con con esta parte un poquito la sea así cuando ya la tienes cara a cara por ahí con el vaso con la mano está la cintura y te la como una vez que te la apoya pero como quise la polla y ahí se le acerca a la cara o cagan ahí eh le da una vueltita no sé qué y acá le pone el brazo acá ahí y y vota acerca mientras la mano hace un poquito de presión y ahí va y ahí la minita si va hacia el rabiaje capaz que te da un chape capaz que te da un chape la minita y ahí se lo que hace de eso tranqui fácil y si pisi y si pisi de esa esa es tapiola ahí tiene un método como momento encarar que yo lo he hecho y me ha servido me ha servido pero obviamente tenés que estar tenés que estar seguro de que por va igual si te dice que no no sé qué no pasa nada pero vos quedaste bien el tema es no quedar mal ese es el tema tratar de no quedar más de llegar a un beso de tener no no es así eso ya lo decidió si la mina vale la pena por ahí capa que la mitad se prende y siguen bailando pero ya está como en esas piolas una que otra palabra no pasa nada claro por eso tío es pasó un par de palabras como te dije pero sí o sí en el punto clave es el cual dijo el punto clave el punto clave del vaso el vaso es el punto clave porque el base es el inicio de toda la conversación y después la clave la vueltita y ahí con el vaso tú bien listo ya está adentro y si te dice que no qué haces si te dice que no el vaso porque puedes llegar a pasar hoy llegar a pasar tenés una puerta trasera cuál es está bailando sé que está bueno el tema si quieres un trago no no gracias bueno que no tomás que no tomás no te gusta no y ahí ya entra a hablar de vuelta y ahí ya hablas y ahí ya entraste a hablar de vuelta no 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 me gusta o no me gusta el fernet y sí pero está bueno y ahí ya te quedas hablando está bueno y entender ahí ya empezás a dialogar que es lo que buscamos otro día un lugar si te dice que es decir que no es verdad el brazo el vaso le dice que no te gusta tomar y ahí ves qué onda que te dice se la seguís o no se la seguís a no sé qué o te dice no ya tomé ya te descabia no sé qué hago ya está en una no sé que empezaba a carterrizado ya estás estás repió la onda y así intenta empezar a hablar pero no creo que adentro un boliche una mina te diga que no me la ley ya no estamos en pandemia hija de puta ya el corona vino no existe más el corona virus entender pero bueno esas son las clases y métodos para tener mejor autoconfianza para los que son más tímidos bueno empezar a animarse más yo era un poco tímido en los boliches empezar a animarse más autoconfianza ponete un buen perfume cosa que qué rico que vuelo de mesa y te da más autoconfianza de que se acerca a una mina sabe que la mina porque a la mina le encantan los perfumes de los hombres entonces sabes que si vos te acerca una mina de la mina lo primero que voy a leer es perfume y si es un buen perfume le vas a interesar eso es un buen método de autoconfianza si queremos decir un buen peinado un buen corte últimamente la mina le gusta bien le gusta lo se fija mucho en el pelo de corte pero claramente eso es un buen punto también son varios cosas para para llegar a tener autoconfianza después por ahí tomarte un par de traguitos puede ser que ya te empieces a liberar por ahí te toma un vasito si tienes plata tomó un vasito solo después del siguiente y lo tomas hasta la mitad y empezó a buscar alguna cachorra cuestión de que ya tomate de ella ingerir está el coño está medio medio en el baile de en ella está metido ahí son conceptos pero después ya si son muy 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 tímido y no sé que es que quiere que te diga agarrar celular mandarle en instagram y no se puede en el boliche no se puede decirle estoy al lado tuyo por él la conoce a la mina y te mando un mensaje en instagram estoy al lado tuyo y querés tomar algo para animarte animarte como mucho te voy a decir no conmigo un buen amigo un buen amigo me dijo él no lo tenés asegurado vos tenés que ir a por un sí corta tenés que ir a por un sí el no ya está asegurado él no está asegurado entonces vos tenés que ir sin timidez sin nada con el vaso en la mano importante empezar a bailar al lado de ella empezar a dialogar y que sea un sí y bueno si no tenés paciencia o sea si vos querés todo así pum pum eso es lo que decís vos si vos querés todo así tu 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 quiero encararme la mina y no quedar como un virgo como un pajín anda con el vaso en la mano siempre el vaso es el punto clave amigo el vaso es el punto clave entendés anda te va a costar menos si hay muy alma claro te va a costar aunque sea un minuto a dos minutos que no es mucho estando en un moliche que estás horas y horas no es mucho más de una de saber nada la mina está bueno el tema no es siempre está bueno el tema sí que se yo que de querer un trago y ahí cuando te lo devuelve la raza inmediatamente la mano o no pero vamos a bailar donde al toque todo lo que estoy que yo pero más rápido sin preguntas sin cómo te llama decisión de acá está bueno si te gusta el freno no te gusta el frené o está buena la música o sea por ahí usa solamente uno de los que te dije entonces le metes más fichas pero tenés que tener en cuenta que la mina por ahí no es así es más lenta la mina entendés ese es el problema que vos tienes que ir probando si estás soltera y salió un boliche un pibe se va a querer comer o algo va a decir que sí entendés si buscas un pibe y pelar en la chota si buscan un pibe no vi a alguien una mujer que me haya encarado no hay no hay no hay no existe no existe una mina que encare que te encaré que ella misma venga y te empieza a hablar no existe no existe después preguntar a cualquiera que no hay en un boliche una mina que guste solo bailando por ahí con un amigo pero están a medio distanciado ahí que venga y te hable ya no existe no hay no hay no hay no es de que ser famoso pero ni siquiera si no ves a alguien que te guste y bueno te come lo encaralo lo que hay en cara si vos querés salir de boliche ganado ganado o sea decir querés salir de boliche bien de que viste con una mujer en cara lo que haya si hay hambre cualquier cosa es comida tal cual como dice mi amigo julia acá cualquier hambre es comida si hay hambre cualquier cosa es comida porque tampoco más vuelta no le busquemos más vuelta porque al final eso son las cosas que uno se pone en la cabeza ellos no pero si está con esto si no vos tenés que ir con una base delito la del vaso la que te lleva con la base del vaso de que estás con un vaso de vida de a una mujer que te gusta a una chica que más o menos te la acercas punto le tiras esa eso es tratar de conversar porque si te pone a pensar no como hago no como no sé qué ya está vos mismo te pones una barrera si empezás a hacer esas cosas y pero como a uno en este será este momento no esta canción será ideal no hay momento ideal amigo es es cuando vos quieras no hay momento ideal a ver no vas a ir cuando se está chapando a otro ella amiga después de un beso conmigo no vas a hacer eso porque chabón no te va con una piña no te van a dar bola entender pero en cualquier momento que vos quieras y ves ahí que más o menos estás sola o está con una amiga vas corta no la pensé tanto porque si te ponen limitaciones así acabo no termina haciendo nada si la pensaste a pensar a pensar a pensar a pensar que la comen no hablo en doble sentido sino que te la sacan para que se entienda si voy a pensar la pensada será ahora el momento no voy a esperar una canción más no sé es que estará fría bien fría la bebida no voy a esperar un poco más a terminar lo compro te la van a terminar comiendo otro yo no llevo no activas se la termina sacando otro y es así fuiste es cuando vos quieras en el momento que quiera cuando sea cortas y totales no lo tenía asegurado y en el boliche no hay una sola minita hay un montón de pibas bovete una que más o menos va por eso alito en el momento que sea yo lo que estaba hablando del tema del boliche era a alguien a alguien que vos no conoces o que no tenés mucho trato lo que a la otra que puede pasar es que vos te hables con una chica pero esté hablando 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 y que justo hay un día que coinciden que salen los dos al boliche por separado y por ahí vos estás así y viene y te saluda y se asoma vos pero ya hay algo previo ya hay una charla previa ya hay una conversación hay algo establecido antes yo lo que estaba hablando de algo que no hay nada establecido de alguien que no conoces o conoces muy poco puede encarar la si pone yo vivo en un lugar donde se conoce todo y sabes quiénes son todos cómo se empieza claro bueno pero por eso te digo es diferente ya cuando hay algo establecido voltea acerca como amigo pero se conocen todos pero no se conocen vos puedes conocerla de vista de instagram porque la viste por el barrio pero nunca hablaste en un mes y en ese sentido empiezas igual en ese sentido empiezas igual y yo es igual por ahí no no se va a dar siempre así pero es una forma o la podés intentar y por ahí no sé no te sale por él la minita no quiere hablar porque con vida central te dice que no le pregunta te gusta tomar no sé qué no corte a medida que va dialogando así sean dos o tres palabras te das cuenta si la mitad quiero pero no pero una mina que te ve y que más o menos le llamaste la atención tener un lindo perfume tener alto cortecito y te llamaste la atención y vos vas le ha dado un trago dice que sí ya ahí empezaba entender como que vos querés y la mitad quiere pero vos tenés que dar el paso como hombre pero bueno y es algo que voy si vos lo pensás y bueno si tiene sentido no quedó no quedó como virgen no quedó como pajín es educado sí entonces está bueno porque yo ahora pienso otra de otra forma no sé no se me ocurre otra forma que no sea a ver hay otra y otra forma de si te la acercas de una o haces que un amigo te empuje pero quedas como virgo no queda como cosa la idea es quedar bien no pasar el ridículo no quedó con un pajín de veces es así y si la minita por ahí por ahí la milita dice que no te tomó el trago no sé que por ahí te dice que no por ahí te tomó el trago de empezar a charlar si el tema está bueno no sé qué buena onda y después cuando le da la vuelta en la cara dice no 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 sé qué no quedaste tan mal la minita por ahí bueno te seguís quedando bailando bueno me doy una vuelta gracias por el costo para por ahí te seguís hablando que tenés novio no dice nada pero no hace no da por ahí bueno por ahí en otro momento le decimos y se va a decir puede ser si querés hablamos por instagram esa buena después que sé yo si te dice que dice que no y voy a fuego en bailar un poquito más y te va la entender pero qué pasa lo que voy que la mina después por él es por ejemplo o te fuiste y va con sus amigas y las amigas le van a preguntar qué onda y la minita te va a contar cómo pasó y que quedaste bien entendés es diferente a no vino el pajinete y se me tiró encima entendés ya esas amigas van a hablar con otras amigas hizo el pajín del boliche y no es así en cambio no un copado el pibe vino me invitó un trago empezamos a hablar un ratito pero después me quiso tirar un beso pero nada no tenía gana yo pero la verdad muy buen chico copado y quedaste bien quedaste bien entendés quedaste piola no como el pajín del boliche que se le tira a todas vale va que de chisme en chisme en boca en boca en boca en boca va a hacerle lo mismo a una minita ah vos sos el pajín del boliche salí 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 pajín salí salí que ya te conocen todo entender la idea quedar bien no importa si es un sí o no pero la idea de quedar bien y con respeto no